El Banco de Crédito y Comercio Bandec, ubicado en el municipio de Guinness, tiene entre sus prioridades consolidar la estructura económica del territorio. La prioridad que tiene el banco en un momento determinado es la prestación de los servicios a todos los actores económicos que tiene el municipio, fundamentalmente las empresas estatales, las MIPIME, los trabajadores por cuenta propia, los campesinos y sus fructuarios, y en fin, también las personas naturales que se nos acerquen a necesitar de nuestros servicios. La institución se destaca por su implicación en el fortalecimiento de los actores económicos como estrategia que implementan para mayores avances. En esta nueva situación que tiene el país, como se ha dado la tarea de rescatar la situación de la economía, entran a jugar un papel fundamental las MIPIME y todos los proyectos de desarrollo local con el objetivo de fortalecer la riqueza de nuestro municipio. La entidad ofrece la posibilidad de tener cuentas bancarias para el establecimiento de negocios y así contribuir a la economía del país. En directo, un trabajo de Sushlin Chu, en voz de Lely Silva.